Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de Cracks MX. Según Claro Sports, Javier Aguirre ya tendría definidos a los jugadores foranios que formarán parte de su primera convocatoria para la próxima fecha FIFA. Raúl Jiménez, Santiago Jiménez, Julián Araujo, Julián Quiñones, Johan Vásquez, Luis Chávez y César Montes serían los jugadores convocados desde Europa. El regreso de Javier Hernández a la selección está cercano. Según TUDN, el delantero de Chivas podría recibir un homenaje durante el encuentro del tri ante Estados Unidos, que se jugará en Guadalajara. La federación mexicana tendría en sus planes realizar un reconocimiento para el chicharito. Quien pudiera ser una de las sorpresas en la convocatoria del Vasco es Germán Berterame. Según Mediotiempo, el delantero de Rayados ha cumplido con su trámite de naturalización y también es del agrado de Javier Aguirre, por lo que no sería descabellado verlo competir por un puesto en la delantera del tri. De acuerdo con TUDN, el América no buscará un refuerzo más tras confirmarse la baja de Igor Lichnovsky. Los bicampeones jugarán lo que resta de la apertura con Ramón Juárez, Sebastián Cáceres y Néstor Araujo como sus defensas. Y hablando de Sebastián Cáceres, la lesión de Lichnovsky se habría convertido en el motivo principal para no salir de la América. Según TUDN, la directiva de las Águilas no aceptará ofertas de último minuto por una posible salida del central uruguayo. Según Clarosports, Víctor El Pocho Guzmán seguirá en Chivas, ya que la directiva no busca darle salida al jugador ni tampoco involucrarlo en algún intercambio con otro club e incluso Fernando Gago habría pedido que Guzmán no salga de la institución. Lorenzo Farabelli aseguró que la eliminación de Cruz Azul en la Liga Cup servirá para que el club se fortalezca en la liga. Quiero igual aclarar que no sé cuántos días estuvimos en total. Fueron 17 en las cuales la convivencia fue muy buena. Hemos salido fortalecidos como grupo, estamos enfocados en el viernes y en hacer un gran partido, indicó el argentino en rueda de prensa. Gerardo Torrado confirmó que buscará la renovación de Rafael Carioca, quien se ha especulado que dejaría a los Tigres cuando termine su contrato en diciembre próximo. Rafa ha sido muy importante. Lo platicaremos con él para ver cuáles son sus deseos y sobre eso analizaremos qué es lo mejor para el equipo y se tomará una decisión al respecto, mencionó el directivo de los Tigres. Carlos Salcedo fue presentado oficialmente como refuerzo de los bravos de Juárez. Durante su presentación, Salcedo mencionó que tuvo ofertas del Inter de Porto Alegre y Botafogo de Brasil. Sin embargo, optó por regresar a Juárez por el apoyo que la institución le dio en su anterior etapa. Julen Lopetegui, entrenador del West Ham en la Premier League, informó sobre el regreso de Edson Álvarez y cuándo lo podríamos ver jugar en la Premier League esta temporada. Y es que el estratega español adelantó que este mismo fin de semana ya podría contar con el mediocampista mexicano cuando el West Ham se enfrenté al Crystal Palace. El América debutó con el pie derecho en la primera edición de la Conca Champions Femenil. Las Águilas no tuvieron piedad y golearon 7-0 al Vancouver Whitecaps. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse al canal de MX. Yo soy Leslie y nos vemos pronto.